¿Vamos con Virgo? Sí, Virgo. Virgo. Usted es Virgo, Polo es Virgo. Hay más Virgo acá, ¿o no? También es Virgo. Sí, Virgo por atrás. Levanten la mano a los Virgos. Aquí Virgo, aquí Virgo, y Acuario, Virgo. Está ahí lo Virgo. ¿Qué más Virgo? Allá la pierna una guardia de seguridad. Virgo, Virgo, Virgo. Conéctese con Pedro Engel, ahora ya. Y alto Virgo. Bueno, Virgo, la frase yo analizo, analizo, porque los Virgos somos muy analíticos. Grandes pensadores, analizamos para que exista la perfección y la perfección esté al servicio de los demás. Es muy detallista, con su persona, y muy crítico al referirse a los demás cuando las cosas no son púlcreas, luminosas, auténticas, como a Virgo le gusta. En ese sentido, yo analizo, es nuestra misión, a veces somos crudos, duros para decir las verdades, pero a eso vinimos a este mundo. Lo siento, gracias, te amo, perdóname, sin mis palabras a veces te pueden herir, pero es nuestra naturaleza.